Justificó su respaldo a la candidatura de Julio de la Rosa. El alcalde de Huancayo, Alcides Chamorro, señaló que el audio difundido en el que se le escucha dar su apoyo al proyecto de la naranja de Sosimo Cárdenas se produjo en la Fraternal de Obreros, fuera de su horario de trabajo como autoridad edil. Como ciudadano, en un ambiente privado, no tengo ningún impedimento que se pueda juzgar que está bien, está mal, a favor o en contra y ya es un tema que queda a elección de cualquier ciudadano. ¿Fue entonces fuera del horario de trabajo? Sí, ocho de la noche y no tengo problema decirlo en la Fraternal de Obreros. Chamorro señala que como cualquier ciudadano, tiene derecho a tener preferencia por alguna candidatura, siempre y cuando no la haga pública debido a la neutralidad electoral que debe respetar. Por su parte, de la Rosa se defendió diciendo que se trata de guerra sucia contra su candidatura. Existen serios intentos de que una persona nueva no ingrese al municipio. Entonces, eso se tiene que dar cuenta la población. Y muestra de eso es que desde que nos hemos inscrito, nos han presentado tachas. Han hecho hasta lo imposible para que el jurado nos saque de carrera. No lo han logrado, no lo han logrado. Entonces, ahora lo que quieren hacer es simplemente otra vez empezar con este tema, agarrar algo donde no hay nada de malo y quieren ligarnos, involucrarnos con la gestión. El candidato a Huancayo, consultado, sobre qué motivó a Chamorro a darle su respaldo, señaló que esto no se concretó, pero no tuvo ningún comentario a la gestión del actual alcalde, cuestionado por la obra de remodelación de la Plaza Constitución. Para finalizar, frente a estos audios, o este audio que se ha difundido, ¿qué le dices tú al Cides Chamorro? No, y simplemente él tiene que culminar su gestión. Yo creo que él ya en otros medios ha hecho evidente de que, en efecto, en ese momento haciendo uso de su derecho, todas las personas que estaban ahí han dado una intención de respaldo, pero que al final no se ha hecho efectivo. Es más, él ha dicho que desea el mayor de los éxitos a todos los 12 candidatos. ¿No te sientes respaldado por la municipalidad de Huancayo? Mire, de ninguna manera me siento respaldado. Lo que yo me siento respaldado es por la población. Cabe precisar que en la reunión donde se pactó este apoyo de Alcides Chamorro, también estuvieron presentes el candidato regional de La Naranja, Sócimo Cárdenas y el de Chilca, conocido como el padre Jorge.